Muy buenas tardes mis grandes amigos de mi canal de Susi Seinos Entre dos mundos chicos, pues alegre porque ya salí de unos días que de plano si me puse enferma Me dio temperatura, era de esperarse, ven que me está dando mucha lata a la garganta Todavía no salgo del todo, y estoy chupando limón chicos Para que me deje hablar tantito porque ven que ay dios santo Pero antes de que se me olvide le quiero mandar saludos a mi amiga del canal de Gaby con amor Saludos mi reina, me pediste saludos No quería dejar de pasar a mi amiga de Guerrero y sus sabores Es una gran amiga también, bien linda Se los recomiendo, Guerrero y sus sabores Bueno, pues con este tema de la reencarnación chicos Existe la reencarnación, claro que por supuesto que desde luego que sí Porque, bueno yo siempre les pongo de ejemplo Cuando me empiezan a hacer este tipo de preguntas Siempre les pongo de ejemplo a este señor Adolfo Hitler Que pues en su tiempo pues él fue presidente y pues él mandó matar muchas personas Entonces este, yo les pregunto ¿Tú crees que este señor con su vida va a pagar todas esas vidas que él debe? Y pues se quedan pensando y me dicen muchos Pues no, por supuesto que no Entonces para esto necesitamos forzosamente la reencarnación Porque el señor tiene que venir al planeta tierra Donde rige la ley del boomerang, la ley del karma Y si mató, por decir miles de personas Miles de veces tiene que venir Lo reclama la tierra Porque tiene que venir aquí a dar cuentas Me imagino que debe ser así como Eso de hacienda, ¿no? Que nadie se escapa Todos tenemos que pagar lo que debemos, nuestros impuestos Me imagino que es así la ley, por un ponerlo así, ¿no? Un supón Y pues también estoy ahí pendiente de mis frijolitos Que puse frijolitos Ya saben que yo soy así con mis videos Le meto carne, chile, mole y de todo, ¿no? Bueno, entonces por eso es necesaria la reencarnación Yo no puedo por decir Un supón que en Dios me libre de eso, ¿no? Que yo puedo matar por decir Que me maté 100 personas Con una sola vida mía No alcanzo a cubrir ese dolor Entonces imagínense este señor Y no nada más él Sino todos los soldados Que fueron sus cómplices Que también cometieron este acto de barbaridad Matando niños, adolescentes Mujeres, señores, ancianos Todos, todos ellos tienen que pagar El mismo dolor que provocaron esas personitas Ellos tienen que venirle a rendir cuentas A la ley del boomerang ¿Cómo? Porque pues tienen que recibir ese mismo dolor Que provocaron Que hicieron Ellos lo tienen que recibir Porque muchos se enfocan en nada más Hitler No, 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 no Hitler mandó Mandó a hacer muchos Este Muchos crímenes Pero las personas que cometieron los crímenes Que fueron directamente Y mataron y martirizaron Esos también O sea, nadie se escapa Y es lo mismo que ahorita estamos viviendo Pero pues ya eso Ya después lo platico Lo que estamos viviendo ahorita Con lo que está pasando Que también ya me anda Porque se aclare más todo Para subir otra vez mi video Del cual me juzgaron mucho Y decirles Ya ven como no estaba equivocada Pero bueno Eso ya lo dejamos al tiempo Entonces pues si es necesaria chicos Y por supuesto que existe la reencarnación Por lo mismo que les estoy diciendo Pero no nada más eso chicos También existe La reencarnación para venir A que la ley Del boomerang O del karma O que le decimos dharma Nosotros Este Te regrese todo lo Lo hermoso que has dado Es decir No solo Todos los seres humanos Tenemos momentos bonitos Y mal Este Buenos y malos ¿No? Entonces pues yo también No creo que un ser humano Se dedique a ser Únicamente mal y mal ¿No? Este Ha de haber cosas Que también hace buenas Entonces pues también Tiene que venir Aunque hagas dos Tres cosas buenas También Eso por derecho Por ley divina Te corresponde Venir a recibir Aquí En la En la tierra En esta ley Que les digo Entonces Pues hay muchas personas Que realmente Se inclinan más Por lo bueno En hacer el bien O no meterse con nadie ¿No? O sea Como dicen Si no te ayudo Este Disculpen eh Es que está Está medio flojita Mi blusa Este Si no nada más Es lo malo Chicos Porque muchos Escuchan No pues es que Nada más hablas De la ley del karma Del burmeran Pues ya todos Se asustan Ya todos piensan Que esa ley Es mala No Esta ley Es buena También Porque así Te retribuye Lo malo Que hiciste Te hace pagar Y te hace pagar También Este Lo bueno O sea Si tú Te dedicaste No solamente A donar dinero Sino que Pues no sé Un amigo Te necesitó Porque perdió Su familia Y tú estás con él Y tus palabras Le ayudan mucho Tu presencia Pues de alguna forma Estás dando algo bonito Estás dando amor De alguna forma Te estás solidarizando Este Ves a un viejito Te pide una moneda Y pues Ya tú le das la monedita Y esa monedita Se te tiene que retribuir Se te tiene que regresar Este Le ofreces un taquito A la vecinita Este No sé Muchas cosas Todo eso Que tú das De corazón Por obvias razones Se te tiene que regresar Y también Si no lo das de corazón O sea Todo es un rebote Por eso dicen Que la ley del boomerang Es como una pelotita De frontón Estás jugando frontón Le estás pegando A la pared Con la pelotita Y la pelotita Se te regresa Por ley Entonces Pues hay que tener Mucho cuidado chicos Porque realmente Si existe La ley Perdón La reencarnación Y la ley Obviamente La ley divina Que nos hace Que todo se regrese Todo 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 Entonces pues Nos conviene Nos conviene Ser buenas Todos tenemos Nuestros arranques Pero de alguna forma Que pese mal Lo bonito Para que en tu próxima Reencarnación Pues nada más recibas Cosas bonitas Que sean pocas las malas Entonces Pues de ahí También Mucho El El por qué Me va mal Siempre Porque pues Ahí Hiciste cosas malas En tu vida Anterior Y entonces Pues ahorita En esta vida Tienes que Que estar Este pagando Y a lo mejor Tú Tú no te No te acuerdas No te acuerdas Mucho de lo que Hiciste Porque cuando Reencarnamos El alma Viene Pero borrando Los recuerdos O sea Ya no La memoria Ya no No recuerda Lo que hicimos En vidas pasadas Es muy rara La persona Que llega A recordar ¿No? O a través De sueños Pero ese tema Ya luego lo toco Porque es muy 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 extenso Pero por lo pronto Les puedo decir Que sí Sí existe La reencarnación Y la reencarnación Es necesaria Para bien O para mal Es necesaria Porque aquí Impera La ley Del karma Del boomerang Y a esa ley Esa ley Le tenemos Que rendir cuentas En serio Entonces pues Mucho cuidado Chicos Yo prefiero Mejor irme Por la legal Como dicen Ya irme Por la buena Porque créanme Que se ha estado Pagando muchas cosas He estado Y estoy consciente ¿No? Por ejemplo No ya A lo mejor Esa no se los platico Porque si no Pero pues Se me fue Bueno se me fue El internet Casi 20 días No sé si muchos Se dieron cuenta Que estuve ausente Y yo obviamente Pues yo nunca Dejo de pagar Pero pues Por ahí Hubo algo Y dije Pues para que Le hago de emoción O sea Lo tengo bien merecido Pero yo no dejo De pagar mi internet Pero hubo algo ahí Y yo sé que Todo lo que hago Pues lo estoy pagando O las mínimas Cositas Yo digo Me pasó esto Por esto Porque hice esto Y esto Y esto Entonces yo digo Mejor Como dicen Calladita Me veo más bonita Y ya no Resongue Ya no respingue Susanita Porque usted también Anda ahí Haciendo maldades Y entonces no respingue Lo que haces Entonces hay que tener Mucho cuidado Y bueno Después haré Otras pláticas Sobre la reencarnación Y pues muchas cosas Que muchos de nosotros No tenemos respuestas Que yo tampoco las tenía Pero pues ahora Ya sé muchas cosas Y ya les iré explicándole Por qué Y esto y el otro Bueno Me paso a despedir Este ya Di mi saludo A mi amiguita Que me había pedido El saludo Por ahí había Tenía otras personitas Pero yo no quería Mandar saludos Este Porque Siento que mando saludos Y otros se me enojan Y por qué no me dijiste Y pues es así Luego ¿No? Entonces yo Este poco a poquito Los voy a ir nombrando No se me molesten Porque yo sé que Mucha gente Me sigue Y por ahí otra cosa Este me di cuenta No quería decir esto Me di cuenta Que Donde yo he dejado Comentarios No sé qué pasa Si la plataforma Los oculta Pues obviamente Ellos tienen el poder Y después de dos Tres meses Se dan cuenta De mi comentario Me lo likean O sea Me le dan like De que apenas se dieron cuenta Que dejé un comentario Y este Y yo digo A lo mejor ya no me quisieron seguir Pero no Realmente creo que La plataforma Está apuestando Este Los comentarios Y yo me imagino Que yo ya sé Por qué me imagino Por qué lo hace Pero lo hace Con las personas Que yo por ejemplo Con Conacucar Me pasó Yo le digo Oye no sé Que onda Que está pasando Si Yo siempre Como es Video completo Dejo mi comentario Y ya van Y ya van Dos comentarios Pues yo no Yo no lo había visto Ni siquiera Esta aplicación De Yo Tu Estudio Ni siquiera Te los demuestra O sea No te los muestra Hasta apenas ahorita Después de tres meses Estoy viendo comentarios De muchos compañeros Pero gracias a Dios Muchos de ustedes No me han Este No me han dejado O sea No No se han molestado Conmigo Pero si Ahí está Habiendo una falla Muy cañona Por eso Pónganse vivos Y ustedes saben Que yo soy Mujer de palabra Y en esto Del trabajo Que estamos aquí No me gusta Ser mala onda Y regreso Entonces Pónganse listos Y realmente No es falla Luego de uno Sino que Como que No los hace visibles Y hasta ahorita Les digo Que dos Tres meses Los está haciendo visibles Me voy mis amores Les mando la luz rosa La más poderosa Que es el amor De mi padre Y pues Este A seguirnos Aunque haga La plataforma La fallas De la plataforma Vamos a manejarlo Así Que es Fallas De la máquina Pero nosotros Estamos conscientes Que no Los quiero mucho 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 Y pues ya Bendito sea Dios Salí de De mi enfermedad Tenía que caer Les digo Tenía que caer Pero bueno Los quiero mucho 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 Cuídense Y ya saben Hay que hacer mejor El bien Para Ya no No para Esperar algo Lo bonito Simplemente Nos conviene Nos conviene Hacer el bien Porque espiritualmente Nos llena ¿Va? Los quiero Bye bye